Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Después de varios días de tiempo inestable entre el centro y norte argentino, la humedad relativa desciende gradualmente, lo cual se notará en la disminución en la cantidad de nubes en el cielo. El viento rotará al sector norte este jueves por la tarde, colaborando con una mayor amplitud térmica. Para el sur del litoral y en la provincia de Córdoba, las mínimas estarán entre los 8 y 10 grados, con máximas de entre 19 y 20 grados. En la provincia de Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, fresco por la mañana con neblinas matinales entre 6 y 8, la mínima y las máximas alcanzarán los 17 grados. En La Pampa y en las provincias de Cuyo, abundante insolación, con temperaturas mínimas muy bajas, 4 y 5 grados, nada más con máximas de entre 20 y 22 grados. En el noroeste, en general, el cielo estará parcialmente nublado, con mínimas de entre 9 y 12 grados y máximas de 18 grados para Salta y Jujuy. Y en general, la máxima alcanzará los 23 grados en la precordillera Tucumán y Santiago del Estero. Para el norte del litoral, con viento soplando cálido desde el noreste, tendremos mínimas de entre 12 y 13 grados y las máximas irán desde los 21 a los 22 grados. Para los próximos días, se espera que el viento continúe soplando desde el norte y hacia el fin de semana volverá a aportar humedad, por lo tanto, tendremos nuevamente neblinas matinales. Y en la Patagonia, le cuento que entre el centro y el norte, tendremos cielo despejado, aumenta la temperatura, por lo tanto, las heladas van a ser un poco más leves, 3 grados bajo cero, con máximas de entre 13 y 19 grados. Y para el sur, tendremos mínimas de alrededor de 1 grado, con máximas de entre 12 y 13 grados. Por último, para Malvinas, nubosidad variable 4, la mínima y la máxima llegará a los 11 grados. Recuerde que si necesita más información, puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en la próxima emisión, nuevamente con el pronóstico del tiempo. ¡Gracias!